Hacía Belema una burra rin rin Ya me remendó, ya me remendé Ya me hice tremendo y ya me lo quité Cargada de chocolate Llevan su chocolatera rin rin Yo me remendé, ya me hice tremendo y ya me lo quité Su molinillo y su anafle María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén, rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me hice tremendo y ya me lo quité Gitanillos han entrado Y al niño que está en la cuna rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me hice tremendo y ya me lo quité Los pañales la han robado María, María, ven acá corriendo Que los pañalillos nos están llevando María, María, ven acá volando Que los pañalillos nos están llevando Hacia Belén va una burra rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me hice tremendo y ya me lo quité Cargada de chocolate Llevan su chocolatera rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me hice tremendo y ya me lo quité Su molinillo y su anafre María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo